Música Señores, estamos aquí en el Estadio Cibao, ustedes recuerdan cuando Emilio Bonifacio, el jugador de los Tigres de Liceo, dijo que el equipo de las Águilas es una distracción, que distraen a los demás equipos. Vamos a hacer una encuesta y vamos a ver lo que opinan los fanáticos de estos que Emilio Bonifacio ha dicho. Estamos aquí con un fanático aguilucho, realmente en el Estadio Cibao. De corazón. ¿Qué usted opina sobre lo que Bonifacio dijo, de que las Águilas distraen a los equipos, que son un equipo de distracción? Bonifacio es... Pedro. En ese momento, se sintió el verdadero terror. ¿Qué usted opina sobre lo que Emilio Bonifacio dijo, de las Águilas Sibaeñas, que era un equipo de distracción, que ponían unos carritos, que hacían trampas? No, eso no es verdad. Jamás en la vida ese equipo siempre ha sido un equipo aguerrido. ¿Cómo va a hacer trampa? Emilio Bonifacio está hablando caballá. Ahora, yo como fanático quiero aprovechar y expresar lo de Jonathan Villar. Excelente. Lo de Jonathan Villar no fue fortuito. Jonathan Villar viene sufriendo desde el dogado, que nuestro manager querido, Tony Peña, tiene el hijo clavado ahí. Y no es posible. Si no está bateando, hay que sacarlo. ¿Usted entiende de que el equipo no actuó de la mejor manera con Jonathan Villar? Yo creo que jamás el equipo no actuó como debió actuar. Jonathan Villar, hay que pedir hasta perdón. No, coño, porque si no le dan la oportunidad a otro queche, los mismos jugadores se sienten mal. El fly era acogible por el tercer avance, pero ahí dijo no, cógelo tú, el hijo Tony Peña. Y él también se retractó, dijo realmente que él quería volver a Las Águilas, pero que no hablaron con él. Claro, no, porque se está maltratando. Hasta nosotros los fanáticos nos están maltratando con eso, de que él quiere imponer y anoche lo impuso otra vez. ¿Por qué? ¿Qué llamado usted le hace al equipo Las Águilas sobre Jonathan Villar? No, no, que hay que reconocerlo y si es posible traerlo, darle un chance y ver bien qué es lo que él dice por dentro. Porque yo sé que lo que él dice por dentro es eso, es un aguilucho mil por mil. Excelente, muchísimas gracias, bendiciones. Mi gente, estamos desde el Estadio Cibao y hoy estamos con un fanático de Licey. Vamos a hacerle la pregunta sobre lo que Emilio Bonifacio dijo, de que Las Águilas eran un equipo tramposo que ponían obstáculos en el estadio. ¿Qué usted opina, mi hermano, sobre lo que Emilio ha dicho sobre Las Águilas Ibaeñas? No, no, yo creo que eso es para causar sensación, pero es un juego para disfrutar de fanaticadas buenas. Yo creo que él lo dijo en un contexto picoso, pero no para causar daño. Excelente, mi hermano. ¿Tú entiendes que Emilio simplemente fue para echarle un poquito de chispa a lo que es el juego aquí en Santiago? Correcto, correcto. Esto es para disfrutar, fanático, fanático, Licey campeón. Excelente, mi hermano. Gracias, bendiciones. Señores, estamos en el Estadio Cibao y aquí estamos con unos amigos que son también de Licey y están aquí porque hay un juego hoy entre Las Águilas y Licey. Señores, Emilio Bonifacio dijo que Las Águilas era un equipo tramposo, que realmente le hacían trampa y que evidentemente le ponían unos carritos detrás cuando el pinche estaba calentando. ¿Qué tú opinas sobre eso, bro? Bonifacio dijo eso. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, Bonifacio dijo eso. Es el capitán, mi hermano. Hay que respetar los rangos aquí. Es el hombre. Excelente. Es el hombre. Gracias.